Y el petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes Y el petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes Salimos de abajo con todos mis perros, con un corte de rochas se escuchan los fierros Voy para la esquina soñando a lo grande y en medio de droga pensando en cuidarme Cuacho por la martin berro, los guachos sacan fierro, sacamos la careta, al que venga contesta ferro A los giles no me aferro, si rimo yo no erro, voy tranqui por el barrio y en mi barrio con mis perros Cumbia 4.20 pa' la gente que se presta, tamo con mis combos para ver si pintas fiestas Si quieres ser honesto papi yo tengo reserva, no mientas los pibes así que se Y el petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes El petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes El barrio se prende, aquí todos están contentos, sé que todo llega así que espero mis momentos Somos unos villeros pero no escuchan los chetos, sin tener la peli aquí tenemos terminato Y salimos de abajo con todos mis perros, con un corte rocho se escuchan los fierros Voy para la esquina soñando a lo grande y en medio de droga pensando en cuidarme Y el petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes Y el petiso sorprende, todo el barrio se prende Ya saben la movida, se arranca la gira previando los viernes Y el petiso sorprende, se arranca la gira previando los viernes